Yo inicié estas charlas de bienestar animal y contra el maltrato animal con la finalidad de fomentar en los niños lo que era la educación y el respeto por los animales. Básicamente fue motivado a raíz de cuando rescatamos a Peluche Francisco, perro símbolo y generador de conciencia contra el maltrato animal, que lo abandonaron en la Universidad Nacional. Desde hace siete años soy la encargada de cuidar y alimentar la manada y cuando él llegó siendo un perro muy agresivo y agredido bastante, que descubrimos que era también perro de carnada de peleas, fue cuando nos motivamos con su historia y con su recuperación a empezar estas charlas. Y como dice Mahatma Gandhi, que también es una de las frases muy bonitas, todo país se conoce por su trato para con los animales. Mi nombre es María José Vargas, encargada de la pelumanada de la Universidad Nacional y mamada de Peluche Francisco. Los invito este domingo a las nueve de la mañana para que nos unamos a firmar la ley contra el maltrato animal.